Dos de los piratas más reconocidos de la era dorada de los piratas, ellos son el comandante y el capitán de una de las flotas más grandes y poderosas del Mar Azul. Uno de los emperadores del mar y el hijo de Gold D. Roger, ellos son Edward Newgate y Portgas D. Ace. Definitivamente One Piece es una de las obras maestras de todos los tiempos y una de las historias más conocidas de todo Japón. Lo mejor de todo es que más allá de los protagonistas hay incontables personajes súper interesantes con historias y aportaciones importantísimas a la trama. Tal es el caso de Edward Newgate, mejor conocido como Whitebeard, y Portgas D. Ace, los miembros más memorables de los piratas Barba Blanca. Estos dos personajes jugaron un papel importantísimo en la saga de Marineford y definitivamente estas figuras los están retratando en uno de los momentos más épicos de toda su vida. Así que acompáñanos en este Out of the Box doble donde le haremos una revisión a las estatuillas de Ace y Whitebeard que gracias a D.A.M. llegaron a México. Como se puede observar, estas dos figuras son enormes, al grado que otras estatuas y piezas articuladas palidecen al lado de ellas. Whitebeard es el capitán de los homónimos piratas y definitivamente podemos observar por qué es que se decía que era el hombre más fuerte de todo el mundo. También podemos ver que su naginata llamada Murakumogiri es enorme, casi casi que más grande que Ace. Aunque bueno, Ace tampoco se queda atrás ya que la figura lo está retratando tal como se apodó, Ace el puño de fuego. Podemos ver que las flamas también se esparcen por todo su cuerpo y hasta por el piso. Lo mejor de todo es que estas figuras funcionan como un diorama en conjunto, ya que puedes unir a Ace por el lado derecho de su capitán. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. Como con todos los Fjord Zero, los empaques de los piratas Barba Blanca traen una ventana frontal transparente que se extiende hacia los lados para poder permitir ver las piezas de una imagen con un acercamiento a su torso. Ya por la parte de atrás es donde podemos ver varias imágenes de distintos ángulos de las piezas en cuestión y cómo se verían cuando están en conjunto. Las estatuillas funcionan de manera diferente a las figuras articuladas. Estas ya vienen en una pose espectacular y generalmente vienen con los accesorios ya integrados. Eso quiere decir que si bien no puedes modificar la pose, sí puedes intensificar la escena al agregar otros accesorios para darle más punch. Y en el caso de estas piezas se pueden exhibir unidas o por separado. Así que veamos primero a Barba Blanca y después a Ace. Comenzando con Whitebeard podemos notar que esta es una figura súper detallada y súper grande. El capitán está retratado súper amenazadoramente y definitivamente es visible su físico tan poderoso y ciertamente también viejo. Barba Blanca es un pirata veterano y esto lo podemos ver en sus cicatrices en el pecho y también en lo rugoso que se ve su piel y su cara. Obviamente está presente su mega bigote que es su característica facial más reconocida y el por qué tienen ese sobrenombre. La otra parte súper notoria es su arma ya que la Murakumogiri es una naginata súper grande y se dice que es una de las armas más poderosas jamás creadas. Ahora bien, algo que también sale a relucir bastante es su traje de comandante que le fluye por la espalda. Este traje está fungiendo más bien como una capa ya que se ve que está por encima de sus hombros pero en realidad trae los brazos por fuera. Esa parte de la figura es una de las más detalladas ya que tiene varios tonos de blanco y gris además del rojo brillante y dorado que sirve para acentuar los detalles. Ya por debajo de sus pies podemos ver que existe un efecto integrado que mezcla rocas y algo así como agua y humo. Esa parte hace que la pose se sienta todavía más amenazadora y deja en claro que Whitebeard era uno de los piratas más poderosos de su época. Pasando a Ace, la verdad es que la figura no se ve tan impresionante al lado de Edward. Claro que por su propia cuenta, sí es una pieza bastante espectacular. La pose de Ace lo está retratando en medio de una pelea y por ende podemos ver cómo es que las flamas se extienden por todo su cuerpo. Estas flamas son translúcidas y al estar hechas con un plástico más brillante reflejan muy muy bien la luz. Ahora bien, a diferencia de su capitán, Ace no está tan musculoso, pero igualmente tiene un cuerpo muy atlético y ciertamente lleno de músculos. Aquí no está portando su característico sombrero naranja, pero sí podemos ver que trae el collar rojo de perlas. Ya más abajo podemos notar que su torso está descubierto y en general casi todo su cuerpo está lleno de cicatrices y es por la espalda por donde podemos ver el tatuaje de los piratas barba blanca. Lo mejor de todo es que las flamas llegan hasta el piso y sirve como un tipo de base para que Ace se vea como que está flotando por encima de estas. Y es hasta allá por debajo donde podemos ver que el piso también se está rompiendo por la fuerza del ataque del puño de fuego Ace. Si bien las figuras pueden ser posadas así tal cual, como accesorio extra igual traen una base incluida que le da mucha más estabilidad a las piezas y hasta bien el nombre de cada uno de los personajes. Ya he dejado en claro los detalles de las esculturas, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Tal como lo mencionamos, estas figuras son bastante grandes, particularmente la de Whitewood, casi casi tan grande como el legendario Super Saiyajin. Ambos son bastante poderosos, pero dinos, ¿quién crees que gane en una pelea entre estos dos titanes? Las figuras de barba blanca y de Ace ya están disponibles y su costo son de $1750 y $1150 respectivamente. Recuerda que DAM no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte a más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.